Muy buenas a todos, aquí Kairo se está metiendo desde Terra Incógnita Un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda En el anterior episodio nos despertamos de ahí Nos despertamos y no pasó absolutamente nada Se empezó a irse a tomar por saco la nave Llegamos a esta tierra, que sería la tierra paradisíaca para nosotros Y cuando íbamos a aterrizar Digamos que se lió, hemos llegado a esta especie de tierra que... Ojito ¡Uy, qué bonito! ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde estás? Aquí ya hay nada más Aquí, de verdad que vamos a estar aquí realmente a gusto Nada más enseñaros con los... 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 puntos de combate ¡Chuuu! Prefería el espacio eh, ahí sí que prefería el espacio Como mola el salto eh Perfecto, legal date pri... ¿Que ha sido eso? ¿Que ha sido tu? Uy que tontería por poco me mato La verdad es que esto sobreviviera la verdad, pensaba que estaba muerto ¿Todo? Esto es muy sagador, esto es muy Reaper Problemas Vale, hay una lanzadera ahí ¿Que sois vosotros? No son batarianos, son... Uff Espera lo peor ¿Estás listo si esto va al sur? Es usualmente lo hace Solo diga la palabra y me voy a caer Ellos no nos han encontrado todavía ¡No hay chuuu! ¿Por qué? ¡Hola! ¿Que hace mierda? Hostia me han matao Ah no, está bien ¿Estás bien? Mucho por hacer paz con los locales Gracias por entrar No quería pelear pero es que te estaban pegando, ¿sabes? Los primeros alienes que nos encontramos y tratamos de matar a los otros No era el plan Entonces necesitamos un... Sí, al menos sabemos qué es lo que Los brochures son la luz de los alienes que quieren disparar tu cabeza Aún aún no sabemos lo que querían La manera en que te trataron ¿Y tú? Saludos de sangre, diría Muchos de ellos Ahora, técnicamente aquí somos nosotros los alienígenas, en este caso ¿Quién dice que no entendíamos? ¿O no entendían a nosotros? Es una nueva galaxia Creo que es demasiado para esperar Que jueguen con las reglas de Milky Way Ellos rompieron las reglas de cualquier galaxia ¿Pero por qué ir después de nosotros así? La única cosa que sé por cierto Es que las armas se caeran tan fuerte como nosotros ¿Dónde están los otros? Llegaron Kirkland y Greer estaban buscando ayuda Vamos ¡Ah! Mi brazo ¿Vale? ¿Por qué? Creo que se rompe ¿Tú tienes que corregir y buscar a los otros? ¿Estás seguro? Sí Es que veamos que lecamos de aquí Y tomar un par de más mientras estás en el lugar ¡Wow! Mira estos cuerpos ¿Qué son estas cosas? Uy, ya os digo que va a tener problemas. Era G para investigar, ¿verdad? Es que era el completo. Condensadores de escudo y municilio incendiaria. ¿What? Espero que los otros equipos estén bien. Su amigo aquí es lo mismo. Son formas de vida, pero no están basadas en los elementos que tenemos nosotros. Por ejemplo, los humanos somos fuentes de carbono, pero... Uy, como mola el saltito, ¿eh? Acá tengo un objeto grande para... Vale. ¿Hola? Cojones con los rayitos. Me parecen el mapa. ¿Has escuchado eso? Cuídense. Más de nuestros amigos. Vale, Alt suponía que era este, ¿vale? Están justamente abajo. Puede salirnos a tiros. Una musiquita. ¿Uno? ¡Cómo mola! ¡A ver! ¡Uno! A ver, me parece la barrita. ¡Venga, levanta! ¡Saca! O sea, comprueba el estado de kill. Vale, voy a por kill entonces. Sinceramente me esperaba una cámara más así. O sea, más... ...cercana, no tan lejana, tan así. Me parece muy raro. A ver, Kirk, ¿dónde estás? Cuéntalo esto del equipo pionero. Me había puesto una opcional. Aparece. ¿Qué? Kirk Lang, ¿dónde andas? Yo sigo por aquí. Y desaparece. Lo siento, Kirk Lang, pero no te encuentro y si no te encuentro te puedo decir que tal estás. ¡Oh! Tienes a dar cuerpo a cuerpo pistola. Vale. Vámonos. Espera que eso tiene pinta muy suculenta. ¿No? Vale. Algo más. No. Vale, vamos a por ellos. Investigar la vengalas. No. No. ¿Qué es esto? Creo que quiere nos comer! ¡Aquí a nosotros! ¡Okey! ¡Está muerto! ¿Qué es lo que sea? Es orgánico. No hay señas de tecnología. ¡Guau! Así que el coche es biológico? ¡Sí! ¡Es raro! ¡Aquí a la cabeza! A ver, alguna cosa por aquí. Una parte de munición que me viene muy bien. Se recarga automáticamente. ¿Y esto? Vale. ¡Uy, qué tontería! ¡Qué pinche, hombre! ¡Coño! ¡Ah, tiene dos ombligojas el cabrito! ¡Yo quiero! ¡Aquí todos los quiere pegar, eh! ¡Hacerlos lo mirar! ¡Que aquí todos nos quieren pegar! ¡Vaya hambre! Me gustaba cuando aparecía la barra justo encima. ¡No! ¡Joder! Como han puesto. Vale, esto es para curar vida y todo eso. A ver, ¿qué tiene el contenedor este? ¿Para qué tiene aceleración? Equipar. Anda. Vale, vale, vale. No, no quiero quitar. De momento. Porque uno es munición incendial y el otro es... Condensadores de escudo. Nada, nada. Me han dicho que debería observar. Bueno, vámonos a por... Aquí está la caja negra. Ah, vale. A ver qué noticia. Vale. Vamos a seguir con las bengalas. Vas con un ganguro todo el rato. Vamos a una cosa por aquí. De momento creo que no tendríamos que preocuparnos de eso. A ver, investiga las ruinas alienígenas. ¡Holly! Vale. Digamos que esto es muy raro, ¿vale? Recargamos munición. Tampoco hace falta. Pero parecía como si estuvieran... No sé, como nosotros. En este aspecto. Que habían caído a esto, pero... Digamos que son los más hostiles. ¿Qué es esto? Nada. Vale. Vale. Se ve mejor correr. Ah, no. Uy, qué tontería. Ya la apago. Sí, claro, te van a conocer a ti como humano, claro. ¿Por qué no? Investigas... Hostia, es que son muchos objetivos, eh. A ver, voy a seguir esperando un poco por aquí, a ver qué me cuentan. Funciones desconocidas se conexionan con Sam en este momento. Vale. De momento, nada. O sea, aquí hay mucha nave y mucha hostia, pero no hay nada. No hay nada. Mi pregunta es, ¿es esa nave de los que no estaban... los que estaban disparando? O es otra nave que han sufrido el mismo destino que la nuestra. Ya está abierto... Esta puerta se ha abierto a mis cojones, hola, hola. ¿Qué puerta dices? Ah, huevos, vale. Sí, sí, sí. No hay nada. No es exactamente poesía, ¿no? No es exactamente poesía, ¿no? ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Qué es? ¿Esto? 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 Vámonos de aquí ya. Que está rozando me llama el rollo. Vámonos. Uy, contenedor. ¿No me lo hemos abierto? No. Frasco de semillas con brote y... Vale. Toda esta mierda luego me explicarán para qué, porque si no vamos apañados. Bueno, nos vamos. Vamos. Vamos a seguir buscando a nuestros... Amigos. Ostias. ¿Otra vez? Cojones. Tienes. 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 Estamos aquí justo en tiempo. ¿Dónde está mi papá? Viste a escoger adelante, mientras que nos fijamos el shuttle. Brian, hay armas y armas en el shuttle. ¿Estas cosas intentaron hablar contigo de todo? Apenas una palabra. Luego empecé a disparar. ¿Qué tal? Recoger objetos. La Avenger y la Katana. Vale. Otra vez. Ah. Ya sé, yo digo coño. Se ha quedado y parado de golpe y de repente nada. ¿Llego aquí cerca o qué? Uy, qué cabrón. En fin, a la rueda, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? En vez de saltito, la ruedecita esta le va bien. Nos dan muchas balas por lo que veo, ¿no? Y hay muchos enemigos comparados con otras ocasiones. ¿Para ser lo primero? O sea, ¿para ser lo primero? Sucia, tres, cuatro. ¡Cojones! Madre mía, ¿esto qué es? Me gustaría que el sistema de cobertura fuera mío. O sea, que no fueras un automático afuera. Me pongo aquí y me cubro. Eres un cabrón. Que son duros como piedras, ¿eh? Alguien amigo. Adiós. Bueno, ya no. Ya está, joder. Vaya con los aliaditos estos, ¿eh? Ya, 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 ya. Ya. Liam. Calmate, anda, calmate. Liam. Vale. Es una biótica. No, ya, 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 ya. No, ya. No te preocupes, no es contagioso. Antes de que se acercie, ¡ah! Hacemos de solucionar nuestras calmas. Tú eres un salvador. Ahora, solo hazlo fácil. Sam, ¿es ahí? QEC-Link establecido. Afirmativo, rider. El Pathfinder necesita hablar contigo. Buenas de verte en una pieza. ¿Cuál es nuestro estatus? Liam y yo estamos con Cora. Tenemos un equipo amado. La buena noticia es que nuestro avión ha sido reparado. Podemos volver a la arc. No con estos estornos. Es demasiado riesgo de volar. No sé, ellos necesitan ayuda. Nuestro estornos no pueden esperar mucho tiempo. ¿Tienes algo en cuenta? Si el estornos es el problema, entonces solucionemos el problema. ¿Y ves? Y tengo una idea sobre eso. El encuentro con mis co-ordinantes, pues... ¡Gracias! Me han visto. Señor. Señor. ¿Puedes manejarla sola? Puedo mantenerla estable. Por un tiempo. Vamos a ir. Sam, posiciona al Pathfinder. Markando los puntos de vista en tu lado. No se ve mucho. ¡Vamos a hacerlo rápido! ¿Qué es el Grimm? Si no se volvió hasta ahora, nada que podemos hacer. El Pathfinder es todo lo que importa. ¿Cuál es el siguiente paso? Estaba tratando de leer en esa torre. Bueno, suficiente para ponerlo cerca. El ejercicio de cautión. El front de la estornos ya está ganando intensidad. ¡Mucho de haberte aquí! Sam, ¿Qué tal de las buenas noticias de la próxima vez? ¿Vale? ¿Vale? Por ahí no. Por ahí no se va. ¡Que ya vamos, coño! Pero que estamos yendo, ¿no? Anda. Ah, vale. O sea, es para apuntar en el aire. ¿Qué? Aquí hay mucha gente. Ah, vale. ¿Fue un N7? No, es un N7. ¿Qué es esto? 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 ¿Por qué estoy haciendo daño? Ah, rayos. Vale, 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 vale. He explorado la cueva. Vamos a explorar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, esto parece más como el mundo de oro que mi papá estaba esperando. Así que los scans de largo rango fueron correctos. Este planeta podría haber sido casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este árbol muestra señores de la mutación. Tal vez como una adaptación al ambiente. Esta forma de vida de organismo murió recientemente. Parece que esto era una caja para atraerlo. ¿Pero por qué ese tipo de daño no me ha quedado claro? Ah, vale, debe ser esa zona de misión. Vale, 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 vale. Me gustaría saber qué pasa si no lo hago, si voy de malote. Bueno, sigamos. A ver. Gánchate, por Dios. ¡Pero te quieres enganchar! Ya estoy. Ah, ¿qué ha pasado ahí? Ahí está. Papi. Hola. A ver, Mr. N7, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Cómo están estos chicos? Visitorios, como nosotros. No creo que son nativos del planeta. No, no. Hemos encontrado un lab abandado, como si estudiaban el lugar. Buena trabajo. En realidad, hiciste algo de escuta. Aquí está. Son Los Esperadores. Es por eso que vinimos a todo este camino, ¿no? Explorando el Novió, dijiste. Estaba feliz si te salga ena porque algunos días es fácil olvidar. Dime, sobre ello. Digo, dijiste que tenías una idea sobre el cielo? Es la nubre energía del tercero que la Hyperion hizo. Es afecta todo el planeta. Interferir con eso. ¿Y si nos equivocamos? Vale, Sam, lo pillo. Ok, cabrón. Corre. Nuestro personaje Raider es un poco en plan de... Vamos a relajarnos, no es necesario, pero... Allá también tiene sistema de salto. Muerto. Vamos a relajarnos. Ese disparo de conmoción rico que se ha comido el pobre. ¡Oh, munición! Caramelos. Esa lanza biótica ahí, todo rica, eh. Pues nada, ya, ya si eso... No vamos. Yo que aprendo en lanza bióticas. Estamos amigos. Venga. ¿Qué? Cuidado tía, cuidado. A ver... Ya está. Molan los saltitos, eh. Mira que cuando lo vi por primera vez dije... ¿Qué coño haces así? Uy, que me mato con la tontería. Yo creo que nos vamos a morir más de una vez de esta manera. Te pincho, te pincho. Lo malo es que no me llego a dar cuenta mucho de la vida. Y aquí en Mass Effect sí es importante el tema de la vida. Por lo menos en los anteriores es importante aquí. Es que los cabrones... Vale. Quiero un flancoteador para ver cómo está. Quiero mi Mantis. No mi Mantis. O mi Widow. Vale. No puedo saltar normal. Ah, sí. Hasta luego. Por poco me caigo del mapa, intuyo, eh. Joder con los rayitos de los cojones. Es como un centro de control. ¡Puede de mi pata! ¡¿Tienes lo escuchaste?! ¡Lo hemos hecho! ¡En una pieza! No lo he hecho. ¡Tengo que entrar a esa puerta por ahí! He visto una descarga eclogénica por aquí, eh. Despejado. ¡Anda! Hostia, claro, los enemigos tropean cosas. ¡Esto que guay! Eso es mola. Vale, pues... ¿Tú aquí? ¿Y tú por aquí? ¿Y tú por aquí? ¿Y yo me quedo por aquí, por esta zona? Vale, que no he dicho que se... Ahí está. Es que pensaba que era... Que podía ponerlo aquí, ya está. Uy. A ver, ¿tengo un francotirador? No. 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 Uno muerto, que era el denso. Vale, voy a por ella. Vale, se va... ¿Titanio? Mira. Tío, que se atacó la 1. Progreso. Decryption es 75% completo. Hemos casi llegado. No me olvides. Un poco más. Están bajando. Podría ser regrupado para un nuevo empuje. Quédate tranquilo. Decryption completo. Bien. ¡Mira cómo huye! ¡Mira cómo huye! Voy. A ver dónde nos lleva esto. ¡Ups! Se me ha costado el tiempo demasiado. ¿Verdad pensar que podamos cerrar esto? No lo sé todavía. Sam ha decodido parte de la lengua. Ahora veremos si puedo tener una conversación. ¿Con quién? ¿Con el líder? ¿Con qué? Creo que es automático. ¡Vamos! Estos son los momentos que hacen todo el tiempo. Sam, comenta traducción. Un momento. Indexando. Translación completa. Vamos a ver lo que tenemos. ¿Y esto qué es? Estamos tomando. No hay esperanza. Es lo que la gente necesita. Y que... De gratis. Uy, se me ha roto el casco, esta vez no se puede reparar, eh. Que coño... Repito, necesitamos una extracción de emergencia ahora. Están girando el shuttle. ETA de 3, tal vez 4 minutos. No tenemos nada más. No, tío. No sabía, va a usar el casco. Pero si yo tengo el casco, ¿por qué me desmayo? Hostias. No son mis neuronas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Es una enfermedad! ¡El cerebro no está en la conexión! ¡Vale a Sam Note! ¡Sam! ¿Cuál es la lectura? Los implantes están deslizados. Sugiero una conexión de hardware. ¡Hazlo! ¡Ahí! Porque, a ver, yo estaba un poquito y mira como me he puesto, el padre que ha tenido... ...disposición directa. ¿Qué ha sucedido? Estabas en la clínica de la madre por 22 segundos. ¿Entonces, cómo conseguí hacerlo? ¡Hey! ¿Estás con nosotros? ¡Los chicos! ¡Vamos a Sam Note! ¡Los seguimos! ¿Quién estás hablando? ¡Sam! ¡No lo escuché! ¡Estás ahí! ¡Ven aquí! ¡Me he metido a Sam en la cabeza! ¡Mi padre! ¿Dónde? ¡Vale! ¡Está muerto! ¡No lo conocía! ¡Murió como un héroe! ¡No lo conocía! ¡Murió como un héroe! No lo conocí como un héroe! ¡No le ha sentido peor a ella que a mí! ¡Maravilloso! ¿Qué hacemos en Sam, Node? Sam ahora es parte de ti. De una manera que no entendemos completamente. Hace mucho tiempo con tu cerebro. ¿Sam? Tu padre autorizó la autoridad de la red 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 de la red. ¿No debería ser Cora? En teoría. En realidad, eres el nuevo red de la red de la red. ¿Estás de broma? No puedes ser serioso. ¿Qué es lo que pasa? Creo que estás en el camino. ¿Qué pensamiento? Solo si acceden a Cora, si ella quiere ser el pionera mío, da igual. Cora, ¿estás realmente ok con esto? No me quedo en el camino de la decisión de tu padre. Es todo académico, en cualquier modo. Sam se ha conectado con tu mente en un nivel más profundo ahora. Intentando que se despegue, podría matarte. Sé que esto es difícil, pero... Necesitamos empezar a pensar en el próximo paso. Mucha gente está contando en nosotros. ¿El arc todavía está drifando? Eso es lo que pasa. Lo que tu padre ha hecho con esa torre, ha salvado el día. Alguna especie de atmósfera, Scrober. La clave de energía se despegó. Estamos en el camino de la Rally Point ahora. Debería estar en el próximo paso. Él necesita restar. Ah, o sea que lo que nos golpeó fue la... Tiene dos horas. Necesitaremos nuestro camino para esto. O sea que lo que nos golpeó fue, por decir así, la capa de oxígeno. Va a despertar cuando yo esté mu... Cuando se acabe el juego, ¿verdad? Tiene otra vinta. ¿Qué está pasando, Sam? Este es nuestro canal privado. Lo compartí con él. ¿Qué tal? No me ha mencionado nada sobre eso. Me permitió a conocerlo mejor. Alec no quería perderse de la guerra. Él dijo que el dolor emboleza nuestra resolución. Él insistió que nos creemos más fuerte desde su pasión. Pionero. Esos son los malos. Me recuerda a los... No sé por qué me recuerda al Destiny. A un malo de Destiny, ¿verdad? Con la oreola así. ¿No? ¿Qué sea eso? ¿Qué sea eso? ¿Qué sea eso? Vale, una especie de cámara de seguridad. Quien activó la pirámide. O sea, el triángulo ese. Son estos iguales. No parece malo. O sea, no sé. No, no, no. No frunce el ceño ni nada por el estilo. No me hace nada. No me da nada que pensarte que será el malo. Salvo la música. Pero nada más. ¡Turianos y salarianos! No sé, ya lo ha visto. Pero quiero ver cómo son los nuevos salarianos y los nuevos turianos. Coño. Un nuevo catalizador. Por mis huevos. Me da igual lo que digáis. Lo que sí. Advierto que hay una especie de pixelado raro en las secuencias, ¿verdad? Sí, en qué momentos. O soy yo. Es de los míos, ¿eh? Es realista. O según otros. ¿Cómo se llama? Negativo. Pero que soy un chaval, no sé, no. Es que lo de pionero, yo creo que me viene a grande. En fin, chicos. Vale. Se acaba de ver, ¿eh? Se acaba de ver, ¿eh? Es cierto. Entonces, siempre mantenga un jet jet handy. En fin, chicos. Lo dejamos por aquí tras ascender a pionero y tener una conexión con Sam casi... No, casi no. Neuronal. O sea, está en nuestra cabeza. Espero que os haya gustado. Dadle un like muy fuerte si es así. Recordad, como siempre, que abajo en la descripción tenéis para votar. Por ejemplo, que queréis que juguemos en los directos del domingo. Vale. Hasta luego.